Inicia la onda. Inicia la ba pa? Inicia? Sorry. Gracias. Ito yung warehouse tu guys, yung ano ko. Ito yung ano natin. Maraming mga chains. Pero wala sinagal na dito sila sa ibang lugar. Kaya walang tuwag na yung dito. Ang hali ay gabi na pala. Ipakatipos magwashing sa mga pumap kasi. Okay, share ko lang. Ayan. Ayan. Ipakatipan. Mmmmm. Ah! Wow! Ang pochi. Lagayin pala ng pochi. es muy bueno aquí en la luz en la 3ª oh, hello my 4ª en la luz 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 he ah es cuando murid y y agar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?